1.000 litros de agua Esos 5 veces más de lo que se aconseja tomar por día Cerremos la canilla al cepillarnos los dientes Cuidemos juntos el agua Es un consejo de AISA Quizá quieran doblegarme haciendo fuerza Quizá te quieran atrapar de nuevo con la incoherencia Pero sé que si somos más no me dejaré engañar Son mis huellas las que ayudan a cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé que soy parte del que piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes engañar por la influencia Que no te besan el agobio y la tristeza No en vano la unión hace la fuerza No son impuestas reglas y competencia El abuso es la presencia de la corrupción Rebelo es el que la sentiente El luchador el que analiza 14 minutos han pasado desde las 8 de la mañana Estamos en Tendencias Y bueno, como venimos anticipando en las redes sociales Estos saben que se difunde mucho vía Twitter, vía Facebook Todo lo que hacemos acá y se anticipa Un poco nos mata la sorpresa a veces de los invitados Hoy tenemos al arquitecto Horacio Ludigliani Ludigliani, me salió más italiano de lo que es Horacio Topeggi ¿Cómo andas? Indistinto Ah, más o menos Era indistinto en los momentos que uno se anotaba Cuando llegaba, bueno, uno no Pero nuestros antepasados, nuestros abuelos, bisabuelos Hay imágenes y películas que ficcionan eso ¿Cómo terminan siendo los apellidos de uno actualmente En función de cómo se los anotaba precariamente? Por ahí cuando entraban en grandes oleajes migratorios Uno decía el apellido, obviamente lo decía en su idioma de origen El señor de la aduana anotaba cualquier cosa Porque era así la L, era Ludigliani, ¿no? Después quedó Ludigliani que lo anotaba como era acá De onda, claro Hay una película también muy buena con respecto a eso Que se llama Brasil, no sé si la viste Es de uno de los integrantes del grupo Monty Python Que es uno de los grupos ingleses de humor Y de, es un humor ácido típico inglés Que se llama Terry Gilliam Una de las mejores películas de Gilliam Es una película que ya tiene varios años, ¿no? Más de 30, te diría Y es una película en la que todo se origina también A raíz de un error de anotar mal un nombre En realidad lo anotan bien, pero cae En una suerte de máquina de escribir automática que había Cae un bicho, una cucaracha Al lugar donde la tecla hace la impresión en la hoja Digamos Y en vez de escribir battle Reemplaza la B por una suerte de T Y dice tatl Y resulta que ese nombre, ese apellido Tiene que ver con un señor que tiene que ir El Estado a detener por terrorista Entonces en vez de detener al señor Battle Que era el terrorista real Detienen al pobre Tatl Y bueno, a raíz de eso se genera toda una historia Que tiene que ver con la burocracia La verdad que si no vieron Brasil Y a vos te recomiendo Horacio De visualización obligatoria, te diría Escuché comentarios, sí, escuché comentarios Sobre todo cuando hablamos de todo lo que es La burocracia La burocracia Exactamente, la mala burocracia Horacio, bueno, tenemos información Que nuestra amiga Mariela Blanco Como una amiga nos ha acercado A raíz de una nueva actividad que están haciendo En realidad siempre enmarcado en esto que hacen ustedes Desarrollos inmobiliarios Temas que tienen que ver con la construcción Y todos sabemos que hay una tendencia Al respeto del medio ambiente Que se da en distintos ámbitos Y ustedes me parece que están haciendo Una actividad interesante relacionada con esto ¿Por qué no nos contás un poco? Mira Pablo, en línea general el respeto por el medio ambiente Se inculca siempre en todas las enseñanzas Incluso cuando hicimos la carrera de arquitectura Todo lo que es sustentable Siempre estuvo, digamos, dentro del proyecto En tal función siempre se estudia La orientación de la casa Para que se gaste la menor cantidad de energía posible Para calefaccionar o para aclimatar O aprovechamiento de la luz Pero estos últimos años hubo una tendencia un poco más fuerte Y te diría que los últimos 4 o 5 años Ya hay una demanda del consumidor y del cliente Que lo exige Entonces las partes, los inversores Los grupos de desarrollo Y los comercializadores están más de acuerdo En sumarle esas cosas Por la demanda propia En esa función Tímidamente empezamos de 5 o 6 años A ir incorporando a nuestro proyecto Elementos de sustentabilidad Pero en los últimos 2 años Te diría que casi pasó a primer plano ¿Y cuáles son esos elementos? Mira, todo el tema de domótica ¿Qué es domótica? Domótica es la forma de poder gobernar Todos los sistemas electrónicamente O digitalmente Todos los elementos funcionales de una casa Desde la calefacción hasta las persianas ¿Eso es lo que se llama edificios inteligentes? Es un... O sea, en las oficinas Que se denominan inteligentes Que son justamente estas Las que regulan a través de sistemas informáticos Todo el tema de calefacción Refrigeración En los momentos que son más necesitados O sea, optimizando los recursos Lo que se llama just in time O sea, no tener todo el día Calefaccionado Para usarlo en momentos Y no justamente cuando se usa Uno de los casos más normales Son los que vos ves Cuando ingresas a los baños Y se prenden las luces Y se prenden los sistemas Y se accionan los sistemas Tenés razón Lo habrás visto también En las escaleras mecánicas Cuando estás por aproximación Cuando vas aproximándote A las escaleras mecánicas Se prenden Se prenden Y todo eso lo va incorporando Distintamente El agua también, ¿no? El agua Sí, el agua Eso, vos fijate que en Europa Hace rato que tenían dos botones Por ejemplo El depósito del baño Tiene dos botones Dos botones, sí ¿Para qué son? Porque en algunas casas En líneas generales, chicos Para si vas a orinar solamente O no O uno o dos Como decimos Entonces Se va regulando Depende de la fuerza que necesites Claro Y también se está regulando En muchas regiones El tipo de agua Que se utiliza para eso Porque no hace falta tampoco Que sea un agua Sumamente potable Para el tema Del saneamiento De los baños de inodoro Claro O lo mismo Para el lavado de manos Necesitas que sea potable El agua Calculo En líneas generales Eso se está viendo De acuerdo a los recursos Que tiene cada una De las regiones La posibilidad De cuáles son las necesidades Muchas veces no se ve Acá en Buenos Aires El agua parece una cosa Muy normal Pero Somos realmente beneficiados Tenemos un recurso Muy accesible Que no pasa En todas las regiones Del mundo Entonces Creo que cada región Va incorporando Sistemas inteligentes Para poder regular Los recursos De acuerdo a las necesidades Puntuales Que tienen De cada uno De esos lados Y en cuanto a los materiales Que usan también Están Hay posibilidades De ser más amables Con el medio ambiente Si Vos Pensá que a nivel mundial Se van haciendo Se va haciendo Un progreso Se van Por ejemplo En el caso De los combustibles Se van cortando Las nastas Con biodiesel O sea Con Con cosas más Posibles De renovar Y Lo que tiene de bueno Es un poco La educación Que se va transmitiendo Y las nuevas generaciones Que van tomando Nuestras actividades Lo van incorporando Prácticamente Como algo natural Y Lo vemos en nuestro estudio Y con colegas Y con Con jóvenes profesionales Que se acercan A trabajar en nuestra empresa Que van perfeccionando Los sistemas Que proponemos En el sistema De ver Que realmente Lo pide Que lo exige El medio ambiente Y que Te diría Hay una Una Observación ¿No? De línea general La gente se siente Observada Ya O sea A veces vemos Películas viejas Donde fuman O tiran cosas Y te choca ¿No? Y te choca O sea La observación social Una vez que se adaptó Al sistema Hace que Que los demás En principio A lo mejor Por obligación Pero después Vayan incorporándolo Como un hábito Con convicción Y eso en su conjunto Realmente Es lo que hace Que mejore El bajo Uso De De Cosas que Perjudiciales Para la salud ¿No? Por ejemplo Los materiales Vos pensá que Hasta Hasta hace poco tiempo Había chapas de asbestos Cementos Que son cancerígenas Incluso ahora Para hacer La demolición De esas obras Tenemos Muchísimos problemas Porque Esa demolición Tiene que ir A un lugar Específico Claro Son Una suerte De residuos Peligrosos Peligrosos Entonces Es muy complicado Y hacer una demolición Por ejemplo En capital federal De un techo De abeto cemento O tanque de abeto cemento Porque tiene que haber Una empresa Capacitada Para tal fin Para que ese Residuo No vaya a un lugar Contaminante Ah Mirá vos No sabía Eso Ya hay regulación Supongo Que establece Ese tipo De cuidados Y ya no se está usando Esos materiales Se van reemplazando Por otros materiales Más sustentables Claro Todo el tema Calórico Te diría que es muy importante ¿No? ¿Qué quiere decir calórico? Calórico Con respecto A que pueda mantener Su temperatura interna Lo que es el ambiente Ajá Y en ese sentido Que sin necesidad De calefaccionar Digamos El ambiente Se mantenga Por ejemplo Cálido O al revés Claro Por ejemplo Se está poniendo Muy El DBH Que antes era una cosa Muy cara Que te explico El DBH Es el doble vidrio Sí Para el tema De los ruidos Sí De los ruidos Pero también Genera una cámara De aire hermética Que permite Que sea El ambiente Un poco Incluso Incluso Y eso va mejor Y va mejorando Con respecto Con respecto También a la orientación A la posibilidad De donalizar Esos cristales Van permitiendo ¿No son tan caros Decís? No En líneas generales No Todavía no estamos Al punto de Europa Sí Que ellos tienen Una red de retorno Por ejemplo La red fotovoltaica Tiene una red de retorno Entonces Si usted hace un edificio Con una piel Digamos Fotovoltaica Para generar energía No es que esa energía Se utilice en el edificio Sino que hay una red de retorno Que lo subsidia al Estado Entonces Si sale Un euro El kilowatt Que le suministra Que capaz que le compran A dos euros El kilowatt Que usted Le genera Ah, me da Entonces Genera algo muy interesante Y lo hablaba con desarrollistas Otro día en Europa Porque Al ser sustentable Digamos El costo O sea Ser una piel Que se va a pagar A sí misma Con la producción Lo que hace Es más accesible También llegar A un crédito Para comprar Eso Porque dice Bueno, ¿cómo lo voy a pagar? Bueno, lo voy a pagar Con la producción Propia De que me va a pagar El Estado de esto O parte La voy a subsidiar Con ese Estado Entonces En todos los proyectos Los colegas Están Sobre todo Lo que es la parte De Málaga De la Costa del Sol Están proponiendo Fíjate Cómo va cambiando La arquitectura En función de eso Entonces Edificios de vivienda Empiezan a aparecer Edificios casi De oficina Por el hecho De añadirle esta piel Que es conveniente Por la parte Por el negocio Por el negocio Y porque Porque empieza a ser Aparte Imaginate Qué interesante La propuesta De que se genere Energía De varios puntos Que no depende De una sola Fuente Que se puede Un día cortar Y es alternativa Entonces Colecta Energía De todo Que después La redistribuye Entre todos Es una especie De cooperativa Te iba a decir Claro Donde el privado También se encarga De generarse Su propia energía Pero también te habla Horacio De un estado inteligente Y que de alguna manera Bueno Está pensando Más allá De recaudar Un mango más De poner algunas Provisiones Que por ahí Hasta también Llegan a destiempo Acá cómo estamos Estamos muy lejos Sí Pero prácticamente El entorno Y hoy la globalización Te lo va exigiendo En la medida De que las cosas Fuera Nosotros viajamos El 3 de septiembre Así en Europa Visitamos 4 o 5 plantas Importantes Sobre todo En la parte De Módena Las que están Llegadas A las automotrices Que en esa medida Son las que más Tratan de tomar Recaudo Y ya desde los compuestos De esos vehículos A la energía Y bueno Ya vos ves que el Tesla Que era un auto eléctrico Que en principio Era muy caro Sí Era un prototipo Y también modifica Muchísimo la arquitectura Mirá Visitamos Un auto que modifica La arquitectura Muchísimo Muchísimo Mirá El Tesla era un coche Que salió con muy poca autonomía Y muy alto costo Entonces era inviable Y sería Pero a la medida Que llegó al 50% De su valor ahora Y inicial Sí ¿Cuánto estaba por ejemplo? Estaba a 70 mil dólares Y hoy anda más o menos En 35 mil dólares Y la autonomía Subió a 400 kilómetros Que es más importante Entonces tener un coche eléctrico Que más o menos Vale un poco más Que los coches de plaza Pero que el consumo Porque viste Que a veces Te regalan un celular Por el consumo Acá no importa Ese consumo Baje tanto Hace que Hagan una proyección Para el 2040 De que va a estar inundado De otro Es imposible pasar Bueno, entonces ¿Qué pasa? Los nuevos proyectos Como son Metrópica En las afueras de Miami Sí O como son Paramount En el pleno downtown de Miami Son megaciudades Viste De 6 manzanas 10 manzanas Donde se trabaja Se vive Se vive Entonces Todo Sin salir de ahí Entonces Vos Fíjate Cómo a medida Que va avanzando La tecnología Va modificando La arquitectura La ciudad La forma de vida Los sistemas Hoy con toda la tecnología Es más fácil Ver una obra De la que construimos Vía web Y poder dar directivas A través De cosas Que están En la obra Yo me acuerdo Cuando íbamos a la obra No sé Hace 10 años Estaban llenando una loza El ruido Modificaba el capatá Gritaba Hoy Le ponen un mensaje De whatsapp A la gente que está arriba Le ponen un mensaje De whatsapp Al de la bomba Ya ni siquiera El prip de Motorola ¿No? No y aparte Ni siquiera eso Y aparte otra cosa Queda registrado Si yo te dije Que le agregué Ese agua al hormigón No te dije Que le agregué Ese agua al hormigón O sea Van sucediendo Un montón de elementos Que permiten Monitorear Centralizar También pasa No solamente En nuestra actividad También pasa En el campo Hoy El 90% De los campos Son gerenciados Desde la capital federal Claro O desde sistemas Tecnológicos De distancia El otro día Fimos en una reunión También Generando Una perspectiva Del campo Al 2020 Que nosotros Vamos a esas reuniones Que son muy importantes Porque el campo Es un motor Fundamental Y cuando hay Un buen periodo Digamos De campo Se hace Lo que nosotros Llamamos Los agro ladrillos ¿No? O sea Termina desembolsando Termina la inversión La ganancia Del otro campo Va al ladrillo Sí, sí, es cierto Entonces bueno Siempre estamos A la vanguardia En ese tipo De las últimas cosas Que trajimos De Europa En líneas generales Bueno Son las terrazas verdes Acá El gobierno Está tomando Algunas medidas Algunas empresas Privadas También Están premiando A aquellos Que hagan Terrazas verdes Paredes verdes Sí, sí Y agregarle Mucho Tuvimos la posibilidad De ver Por ejemplo En Milán ¿No? Un edificio Totalmente Cubierto Cubierto De verdes Realmente muy lindo Y si esa sería La tendencia La ciudad sería Mucho más agradable Y mucho más Vivible ¿No? Que es lo que Está tratando de hacer En Capital Federal Acá Siempre un poquito Atrás De todas Esas cosas Pero el mundo Creo que te va llevando Y la globalización Va exportando Mucho más rápido Y las nuevas generaciones Son mucho más permeables A esos cambios Sobre todo En todos estos Profesionales nuevos Ya nativos informáticos Que están día a día Online Con lo que pasa en el mundo Lo van incorporando Y lo van sumando Seguramente Así es Bueno Ahora te voy a liberar Porque te vas a lo de Chiche Helblum Adiós Gracias Una charla ¿En qué canal es? En el 26 ¿No? Cada 26 Bueno Le digo a la gente Que está escuchando O en Crónica En Crónica En Crónica Bueno Que hagan zapping No, sí En Crónica está la mañana Es un programa nuevo Creo que lo produce Cunio Que ganó El Oscar El Oscar El Martín Fierro Hace poco Así que Lo felicitamos Bueno Horacio Te dejamos tranquilo Estamos con Horacio Ludigliani Quien ha venido A comentarnos estos temas Que me dan pie Para hablar En el segundo bloque Después de la tanda Que nos va a arrojar Ahora por la cabeza Javier Martínez De un tema Que tiene que ver con esto Y también con el tema Inmobiliario Así que te invito A que te pongas El Walkman Y lo escuches En camino A lo de Chichegelum Porque tiene que ver Con esto Con un Estado Que por ahí Se atrasa En tomar ciertas medidas Que después Por lógica Las tiene que tomar Y por no haberlas tomado A tiempo Termina indemnizando Muchas veces A los particulares Que actúan de buena fe Siguiendo ciertas regulaciones Que quedan a destiempo Y el Estado Obviamente No puede declarar nulo Un acto administrativo Que ya ha generado Derechos subjetivos En este caso Vamos a contar Un caso interesante Que tiene que ver Con unas construcciones Que se hicieron En la ciudad de Buenos Aires Hace años ya Que de hecho Suscitaron un fallo De la Corte Suprema De Justicia Muy interesante Que se llama El caso Pustelnik Que es estudiado En las facultades Y ahora me acordé Con lo que contás Así que vamos a hablar Un poco de eso Del Estado inteligente Contra el Estado Si se quiere No tan inteligente Para no llamarlo Bobo Porque creo que es importante Justamente el Estado Y ponerlo ya En la categoría De Bobo Es hacer una generalización Que a mí no me gusta Horacio Muchísimas gracias Por haber estado Nosotros en un rato Volvemos con más tendencias Ocho y media de la mañana Javier adelante Espacio cedido al Frente de Izquierda El gobierno es minoría En el Congreso Pero logró hacer aprobar Decenas de leyes negativas Para el pueblo trabajador Por el apoyo de diputados Y senadores de masa El PJ Y el Frente para la Victoria Si querés una oposición real A la justa y la entrega del país La izquierda tiene que estar En la provincia Néstor Pitrola Andrea Datri Edgardo Reynoso Senadores Frente de Izquierda Lista 510 Ay pero que tarde Que se me hizo Me tengo que apurar Porque si no no llego No llego No llego No Pero seguro ¿Qué problema? Eh bueno Vamos a encontrar una solución Bancame ahí Que en dos minutos Estoy con vos Bueno vos ahora Te tenés que ir Sí pero yo quiero hablar De esto ahora Cuando llegue a casa Te llamo Te llamo Tres de cada diez muertos En el tránsito Son peatones Cruzá siempre Por la senda peatonal O esquina Respetando los semáforos Allí Todos los vehículos Deben darte prioridad Cambiemos Viene con tarifazos Reforma laboral Precarización Y represión Para pararle la mano Necesitamos un nuevo Proyecto político De izquierda Pero renovada Y unitaria Francisco Torres Diputado provincial Izquierda al frente Por el socialismo Lista 504 Buenos Aires Jornada A campo del IPCBA En embajador Martini La Pampa Productividad Asociativismo Y exportación 28 de septiembre Establecimiento Los Dos Pinos Calle paralela A las vías Del ferrocarril argentino 1800 metros Al oeste De embajador Martini Forrajes conservados Manejo del agua Control de parásitos Picado de maíz Y autoconsumo Mercado de carnes Entrada gratuita Cupos limitados Participa el INTA Infórmese e inscripción En www.ipsba.com.ar O llamando Al 011-5353-5353-5090 Espacio cedido Al frente de izquierda Provincia de Buenos Aires La izquierda Tiene que estar Gabriela Macauda Senadora Provincial Primera sección Frente de izquierda Lista 510 Podés vernos en vivo En ECOHD.com.ar ECOHD.com.ar Espacio gratuito Asignado por la Dirección Nacional Electoral Fernanda Vallejo Roberto Carlos Alvareza Diputados Nacionales Provincia de Buenos Aires Lista 503U Unidad Ciudadana Conectate con nosotros Youtube.com.ar Ecomedios 1220 Estamos escuchando Tendencias Con la conducción De Pablo Galeano Quizá quieran Doblegarme Haciendo fuerza Quizás te quieran Atrapar De nuevo Con la incoherencia Pero sé que si somos más No me dejaré engañar Son mis huellas Las que ayudan A cambiar Si tu suspiro es el aliento de mi perdida Si tu esfuerzo es el impulso de mi bendición Ahora comprenderé Ahora comprenderé Que soy parte de quien piensa Y así evitar que la ignorancia se divierta Por eso no te dejes De nada Bueno, estoy bien cerca en Tendencias Y bueno, hablábamos recién con Horacio Ludigliani Que nos metía sin querer, ¿eh? En un tema que tiene que ver con el Estado inteligente O el Estado poco inteligente De que hablábamos en ese caso De cómo algunas leyes establecen Temas que fijan pautas Para, por ejemplo, el sector de la construcción, ¿no? Y esto me lleva a hablar De, como decíamos, del Estado inteligente O del Estado poco inteligente A veces, casi por necesidad Por necesidad o por una realidad El Estado va atrás, ¿no? O la ley siempre va atrás de lo que está pasando Y bueno, trata de regular las actividades Como que el dinamismo Y la velocidad de las actividades privadas Es mayor que las regulaciones que se pueden establecer Esto casi es natural Es histórico Y es lógico que pase En algunos casos Pero en otros casos Este tipo de atrasos O malas gestiones De la cosa pública Hace que al Estado le cueste plata No solo genera inconvenientes Al privado O a nosotros, los administrados Sino que también al Estado le cuesta plata Que la terminamos pagando lo mismo ¿No? Los privados, los administrados Entonces es interesante considerar Y estudiar estos temas Que tienen que ver con la validez E invalidez de los actos ¿No? En principio El derecho dice que los actos Se presumen legítimos ¿Sí? Es una prerrogativa Que tiene el derecho administrativo Sobre el resto de los derechos Es algo muy particular Del derecho administrativo Que es presumir la legitimidad ¿Sí? Hay que discutirla En todo caso El particular O quien aduce que es Ilegítimo Un acto administrativo Tiene que demostrarlo ¿Sí? Pero en principio Si está Así está Así como está Está bien ¿Sí? Este Hay una ley Que establece Cómo se hace En todo los El procedimiento Administrativo Que habla de la De la voluntad De la administración Bueno Cuando hablamos De la voluntad De la administración ¿De quién hablamos? De la voluntad Del Estado Y el Estado Tiene voluntad Todos los requisitos Que tiene el acto Y que lo convierten En nulo Pero Insisto Hay que analizar Caso por caso Y es muy difícil Teorizar sobre estos temas Cuando un acto Es nulo Y cuando no es nulo Y me llevó Y me llevó Toda la charla Que tuvimos Anteriormente Con el arquitecto A ver Un caso Muy puntual Que tuvo que ver Con Una Una acción Que hizo Una empresa En este caso Una empresa Constructora Que Fue autorizada En su momento A construir Un edificio ¿Sí? El secretario De las públicas De la ciudad O sea Un miembro Del poder Ejecutivo Hizo un acto Administrativo Que en principio Era legítimo Porque reunía Todos los requisitos De legitimidad Todos los elementos Esenciales Del acto Como dicen Quienes saben Y le otorga Este permiso ¿Sí? Por una resolución Le da permiso Para Hacer esta Construcción El señor Pustelnik En este caso Que es la constructora Se pone A hacer Un edificio ¿Eh? Se pone A hacer un edificio Todos felices Y contentos Pero después El intendente Recuerden De donde partió La autorización Partió De obras públicas El intendente O sea El mismo Poder ejecutivo Le dice No macho Saca un decreto Y dice Lo tuyo Es nulo Porque Es nulo Aquel Acto administrativo Que te permitió Construir En realidad Se metía ahí Un tema Que no quedaba Muy bien claro Si Si el acto Administrativo En primer Del cual Esta constructora Se agarra Para construir Estaba bien O estaba mal hecho Pero Como que hay duda ¿No? Ante la duda Como se presume Es legítimo Por eso arranqué Diciendo eso Es legítimo Hay que demostrar La ilegitimidad Del acto Entonces dice El constructor No macho Yo me agarré De esto anterior Para construir Bueno Entonces el tema Obviamente va a la Corte Suprema de Justicia Porque se hablaba Porque se hablaba de mucha plata El señor Constructor Que había invertido Mucha plata En ese emprendimiento El Estado Que le dice Que había hecho Ese emprendimiento Fuera de la norma Y que pone Claridad Echa luz Con el nuevo decreto Diciendo No se puede construir De tal o cual forma Que era la forma Que construía este señor Entonces el caso Obviamente va a la Justicia Y la Corte Dice que el acto Es muy discutible Como les comentaba Recién Y que no era Manifestamente Ilegal ¿Sí? O sea que se presume En función de eso De legítimo O sea que el señor Constructor Actuó bien No era claro Lo que pasaba Hasta esta nueva Ordenanza Como decíamos Que echa luz A este tema Entonces Lo que se deduce Es que cuando la nulidad No es manifiesta No se puede decir Que el acto Es nulo Esto en realidad No coincide Con lo que establece El articulado De la ley Del reglamento De la ley Del procedimiento Administrativo Que dice Que se presume La legalidad Que tiene fuerza Ejecutoria ¿Sí? O sea si está El acto Se puede ejecutar Tranquilamente Y que hay que cumplir Lo sí o sí Entonces cambia Todo Todo lo que venía Planteándose Anteriormente En el derecho Con este Con este caso ¿No? Entonces ¿Por qué? Porque agrega Esta palabrita De manifiesta O no manifiesta ¿No? El problema Es que en la ley No está Esta palabra Entonces Hay o no hay acto Que es la discusión La cuestión La cuestión Es que el hecho No puede Ser cumplido Por el nuevo Decreto En este caso Del poder Ejecutivo Bueno Es un gran problema Que se plantea En este fallo Y Al considerar Legítimo El primero De los actos Y acá viene La inteligencia Del estado Y la capacidad De prever Algunas consecuencias La empresa Debe ser Indemnizada ¿Sí? Porque Acá está Lo interesante También Que se considera Legítimo El primero De los actos Genera derechos Y estos derechos Obviamente Deben ser Respetados E indemnizados Si se hubiera Declarado En su momento Que era nulo El acto Primero Ahí sí No No generó Por más que hubiera Generado derechos No correspondía Porque estaba viciado Ese acto Original También hay que ver Si hay Conocimiento O no De En este caso El administrado Si hay dolo Si hay dolo O sea que si hay Intención Y voluntad Y conocimiento O no ¿Sí? Si hay error Bueno, en fin Son todos Detalles Que no son menores Porque Vos fijate que De acuerdo A que pase Una cosa U otra El Estado puede terminar Pagando Fortunas O evitándose Pagar fortunas Otro caso Que me acuerdo ahora Que tiene que ver Con esto Y tiene que ver Con la extinción De los actos Administrativos Es el caso De OCA Brevemente Había un contrato De servicios Con OCA En un momento OCA es la empresa De Yabran ¿Se acuerdan? Las de Las de Correo La SIDE Contrata a OCA Para hacer Un tema De Me sale Delivery Ahora no me sale De Correo Contrata los servicios El contrato Era uno La cuestión es que En un momento Aumenta el 800% Este contrato Entonces Se viola La finalidad Que es uno De los principios Básicos Del acto Administrativo La finalidad En general De la contratación Pública Es obtener Siempre La oferta Más beneficiosa Acá imaginate Que vos contratás A 10 pesos Y te aumentan El 800% El servicio Estás hablando Ya no de un Reajuste Sino de un Contrato Totalmente nuevo No se llamó A licitación Bueno, en fin Todo esto Hizo que se cayera El contrato Por suerte La justicia En este caso Actuvo bien Porque si no Bueno, fue revocado En sede administrativa Que es la que corresponde Y Se cortó El chorro Pero Realmente ahí también El Estado Estaba pagando Cifras Que no tienen Nada que ver Con algo Lógico 8.44 De la matina En un rato Seguimos con más tendencias Porque Está sonando Nuestro teléfono No para de sonar Me voy a atender Y después les cuento Qué onda Soy perfeccionista De este duro mundo Juzgan tus acciones Generando impulsos Nunca corro riesgos Casi toco fondo Tanta es la impotencia El que ella no soportó Lo pienso sin parar Mi cuerpo va a estallar Ya no puedo escapar Quiero otra vez La libertad Y ahora me pierdo Caigo en sus neves otra vez Y ahora me pierdo Yo sigo estando al revés Antes en la noche Duermen sin sus caras Prisas de sus días Buscan sus miradas Hoy me siento tenso Respiro profundo Recuerdos del tiempo Que me hicieron tu show Me quiero una vez más No puedo respirar Ya no puedo escapar Quiero otra vez La libertad Y ahora me pierdo Caigo en sus neves otra vez Y ahora me pierdo Si, está sonando el teléfono A ver, vamos a atender ¿Hola? Hola Sí, hola Sí, hola Hola, sí Dame con Emilio, por favor Hola, ¿quién habla? Hola ¿Qué Emilio? Hola ¿Cómo? Sí, a ver, Roberto Ramón Dame con Emilio Emilio Pérsico Por favor, dame, dame No, pero acá no No tengo tiempo Telefónico, señor No hay ningún Emilio Pérsico Acá Desarrollo social Emilio Pérsico, querido Para los planes sociales Necesito un plan, por favor No me haga aplicarte un correctivo, querido Pero está equivocado Señor Se ha equivocado el teléfono Acá no hay No hay ningún Pero es que veo un poco la... Tiene problemas de agullo La ventanilla del auto Señor No, está equivocado Hola, sí Hola, ahí está Ahí me escucha mejor No, acá no es, ¿eh? Ahí te... Acá no es ¿Cómo? Emilio, ve los planes No, no, pero acá no está Emilio Pérsico No, no, no tenemos planes, señor No, no No está... Carolina Entonces dame con Carolina ¿Con qué Carolina? ¿Carolina? Acá no hay ninguna Carolina ¿Qué Carolina? Carolina Stale No, no está La subordinada de José José Emilio No, acá... ¿Cómo la subordinada? Si es la Ministra de Desarrollo Social Yo la conozco, pero... El que parece que es Emilio El Barba El Barba Sí No, el Barba es el de Quilmes Mira, necesito... Sí Decirle... Bueno, que necesito un plan Pero... Le quiero poner calefacción a la cucha al perro Porque hace frío Me parece que... Lo tengo ahí en el campo ¿Viste? Nos está yendo bien Pero bueno Un plancito ¿Usted tiene campo? Algunos Tenemos algunas hectáreas Un lugar dura ¿Y planes sociales? ¿Pide? Perdón que me meta Igual está equivocado Le anticipo Está equivocado De número No, no... Sí Entonces no sé Le pido ¿Qué error Garrafal es el mío? Garrafal sí Por la... No sé No sé si... Garrafal No sé si calificarla Garrafa social ¿Y Garrafa social tampoco tenés ahí? No, no tengo nada No, esto es una radio Es el programa Tendencias Pero... No sé qué decirle No sé qué decirle Ah, no, no No es la... No, pero usted suele llamar Roberto Ve acá Ha marcado Se ha confundido De número Porque usted no llama en general Sí No, yo tengo una agenda Medio mezclada Por eso Claro Igual Tengo un problema ahí Con el pata Y ahora que... Tiene problema con el pata Usted tiene problema con todo No, porque me pasó La agenda Él Tenemos un poco de caos ahora Sí Y el teléfono del Movo Venegas No lo tiene, ¿no? A ver quién se lo quedó El teléfono ¿A quién se quedó con el número? No, no El de la ISA tenía No me atiende ahora, parece No Qué lástima Está enojada Hay que ver cuál de las hijas No lo atiende Hay una que debe estar atendiendo Todos los teléfonos Y otra que debe estar No solicitada, ¿no? No sé, digo Sí Tenemos un poco de todo por ahí Esta situación Qué desastre No sé No sé qué decirle Realmente, o sea Lamento La confusión, mire Para mí Para mí es siempre un placer Hablar con usted Ahora se ha retomado la comunicación Y lo escucho bien, es cierto Se escuchaba con mucho ruido antes Y le quería explicar eso Que acá no es desarrollo social Que no está Carolina Stanley Menos Pérsico No sé Por qué usted llama Ah, yo pensé que seguía Que seguía el chabón ¿Emilio? Voy a tener que informarme un poco mejor Sí, qué sé yo No sé O buscar bien el interno Al cual pertenece En el cual está No sé Puede ser Puede ser que suceda eso Sí, la verdad No sabría Qué decirle Si quiere le paso Algún número De desarrollo social Y pregunte bien ahí Bueno Después le paro Un 0800 Y así no gasta Ah, bueno Eso estaría bueno Sí, sí No, estamos economizando No va bien Pero sí estamos economizando Sí, sí Yo no sabía Esa faceta Campestre suya Igual me parece Medio desubicado Andar pidiendo Subsidio Para la cucha del perro Y si piden para cada cosa ¿Por qué no lo puedo pedir Para la cucha del perro? Y aparte lo que está Porque tiene un perfil bajo Trato de no De no levantar un poco Las perrillas Que no se aviven, ¿no? Bueno Me alegro entonces Que pertenezca Al privilegiado sector De los hombres de campo Que les está yendo bastante bien Lo hacía más humilde Sí, sí No nos podemos quejar No nos podemos quejar O sea Se están dando Algunos brotecitos Guardas por ahí Bueno Era Era ahora, ¿no? Siempre fueron Sí, era ahora Que se hizo justicia Sí, sí Al fin un poco de justicia En este mundo Para el pueblo Para el pueblo rural Para el pueblo Campestre Exactamente Que somos Bueno Le agradezco Bueno, no le agradezco nada Lamento el error Hubiera sido un placer Que nos llamara De onda Y no por error Pero bueno No, no El error es mío Digo El gusto fue mío Igualmente ¿Cómo me dijo que ¿A dónde estaba llamando yo? A Radio Ecomedios 1220 Ah Roberto, usted nos ha llamado Más de una vez ¿Yo? No, usted está equivocado Me parece que no, no Está El equivocado es usted Está confundiendo No, usted me está confundiendo Me parece Le pido mil disculpas Entonces No sé qué decirle ¿Eh? Pero usted Pero usted me llamó ¿Yo lo llamé? Sí Sí Pero Yo estaba buscando A otra persona Sí, sí Quedó claro Quedó claro Emilio Bueno, suerte en la búsqueda Roberto Bueno Le agradezco Pero Acuérdese que no era yo Ah, bueno Está bien Es otro Se corta No, perdemos Perdemos la comunicación Hasta luego 8.55 de la mañana Bueno, lamentable Esta comunicación Perdón para los oyentes Que esperaban Algún viso de seriedad En este programa Bueno Tres o cuatro noticias Que tienen que ver Con el día de hoy El tema De la educación Los chicos que siguen Preocupados Por el Por la situación De los colegios En la ciudad de Buenos Aires Sigue Llamando la atención Obviamente ya sin Los La situación de la toma ¿No? Insistimos acá En un tema Que no debe ser descuidado Porque se levantó La medida de fuerza La medida de fuerza Fue una medida extrema Fue extremo también El tiempo que duró Fue mal comunicada Por los centros estudiantes Fue mal aprovechada Desde la mala fe Por los partidos Por algunos partidos políticos Que aprovecharon Esta situación Para meter La cola Y de alguna manera Embarrar La discusión Se empezó ya A hablar de temas Que ni siquiera Están confirmados Por ejemplo Cómo va a ser El sistema De la nueva educación Secundaria Se hablaba Como si ya se supiera Todo cómo iba a ser Cuando en realidad No se sabe Y acá Viene otro problema Cómo puede ser Que el año que viene Empiece un nuevo sistema Aparentemente Totalmente distinto Sin las discusiones Necesarias Y sin saber Exactamente Cómo va a ser Y digo que nadie Sabe cómo va a ser Y sobre todo Los más importantes No lo saben Que son los docentes Entonces Si yo soy docente Y el año que viene A pocos meses Porque estamos en septiembre De 2017 Octubre Noviembre Diciembre Enero Me voy al Caribe Febrero Vuelvo al Caribe Y tengo que reposar Porque me cansé De tanto rascarme Arranco en marzo Quedan 3, 4 meses Nada más A ver Octubre Noviembre El año que viene Estoy en problemas Me encuentro en problemas Cómo no me va a generar Angustia Cómo no me va a generar Angustia También a los padres Que los docentes Estén en esas situaciones Sobre todo A los padres De los colegios Que van a ser pilotos Unos 10 colegios En la ciudad de Buenos Aires De estas pruebas Entonces ¿Por qué unos colegios Sí y otros no? ¿Por qué someterlos De un saque A un sistema nuevo Que ni siquiera A 3 meses Empezar el ciclo 18 Están Están anunciándolo Sin conocimiento ¿Cómo puede ser Que no se sepa esto? Que se anuncie algo Que no se sepa Cómo va a ser Cómo va a funcionar Es un poco grave Digo No estoy exagerando A mí me angustiaría Estar en esta situación Sin embargo El gobierno de la ciudad Poco y nada Ha hecho en esta materia Y de hecho A la hora de sentarse A discutir Para evitar justamente Estas 4 semanas Que se llevó la toma Y que vaya a saber Esperemos que sí Que se cumpla con el compromiso De discutir el tema Y de no volver A esta situación límite El gobierno de la ciudad No hizo nada Esperó a que se extendiera Que llegara Ya casi A una sede Que no tenía que ver Con la administrativa Es decir Que se tuvo que meter El defensor del pueblo Que es un organismo De control Si se quiere Extrapoder Para que El gobierno de la ciudad No tuviera otra alternativa Que sentarse A una mesa ¿Por qué no se sentó antes Y evitaba la toma? O por lo menos Le sacaba los argumentos Y las banderas A los chicos Que después de sentadas De repartir papeles De pedir reuniones Y no ser recibidos Se llevan empujados A esta medida extrema Sacale la bandera Aunque sea en la discusión No digo que cambies de postura Para algo te votaron Y bueno Hay que respetar Tu postura Y tus ideas Pero si justamente Se llega a la toma Porque vos no das la discusión Dale la discusión Sacale la bandera Y ganale la discusión Si no se la ganás Por las buenas Se la ganás mostrándole Que sacaron más votos Que todo el resto Y que bueno Y que la política pública La decidís vos Sí, te ganás Y te evitás la toma Y te evitás Que entren en conflicto Los chicos Salvo que no te interesen Los chicos Y bueno Dejamos que la toma Se agote por sí misma Que pase un mes Que me importa No, pero acá Estás poniendo de renes A los pibes Me parece que Que daba Como para que El Ministerio de Educación De la Ciudad De explicaciones Se siente Aunque sea que pierda Un poco En la lucha política O que quede mal Como negociando Con los Con los centros estudiantes No sé si eso les importará Por un tema De marketing político Pero hay prioridades ¿No? Siempre hay prioridades Habría que establecer Y habría que ver Cuáles son las prioridades De uno y otro Pero bueno Así están las cosas echadas ¿No? Y bueno La sociedad Que la sociedad Se mete en el tema Realmente cuando Tienen que pasar un mes Es una barbaridad Y hay medios Que lo venían diciendo Y denunciando Y todo Y nosotros como sociedad El periodismo Y todo Mirando para otro lado Cuando miramos Cuando estalla todo Y miramos ya Y no tenemos muy bien claro Qué es lo que se reclama Ya nadie tiene bien claro Qué se reclama Ni siquiera los mismos chicos Que reclaman La sociedad se mete Se mete mal Se mete de forma Hasta fascista En algunos casos Pidieron intervención De la policía Bueno Ya Como que La sociedad Empieza a exigir Cuando la cosa Ya está desmadrada ¿No? Bueno También explica un poco Por qué Los funcionarios públicos Funcionan Como funcionan ¿No? Una sociedad poco exigente Que es lo que decimos siempre Con Hugo Grimaldi En definitiva Termina generando Funcionarios poco exigentes Dirigencias gremiales Sin control Miren el caso Del Pata Medina Miren el caso Del Momo Venegas Ahora que se está Se está saliendo a la luz Que era Más millonario De lo que somos Hugo y yo Lo cual es mucho Es decir mucho ¿Eh? Hugo ¿Cómo andás? ¿Cómo vas? De millonario nada Porque sos de Huracán Bueno Bueno Somos de Huracán Soy millonario En otro aspecto Digamos Claro En el aspecto moral Sí no La verdad que Lo que vos marcás Es así Además bueno En el mundo del sindicalismo Uno sabe Cómo es tan Tan complicado Tan este De Pseudo Pseudo Organizaciones Que De protección Donde Después reciben Nombres que uno No quiere usar Pero Para que podamos Denunciar Narcotráfico Corrupción Policial De unos con otros Bien al estilo De una Homertá Siciliana Está bien Decir eso Y decir Mafia Anda de la mano No quiero dar más En detalle Pero verdaderamente Lo de Pata Medina Me parece Que Ha roto Todos los diques Qué bueno Sería que estos casos Porque digo No es el primer Pata Medina Que aparece Lo del mono Lo del momo Venegas Este También de alguna manera Por lo menos Deja la sospecha Si Una sospecha Aparte Son secretos Casi a voces Yo no voy a meter La mano al fuego Por nadie Pero me cuentan Además de todo Y Probablemente Me lo cuenten Interesadamente Que quien denuncia Es una hija De Momo Venegas Que no está Este Psíquicamente estable Si De eso la acusaron De hecho Si si La declararon Pero más allá de eso Más allá de eso El tipo Tenía un pasar Un modo de vida Que Ni te cuento Peligrosos los locos Cuando hablan Pero Pero la realidad Es que te está mostrando Bueno Digo Creo que Desgraciadamente Son contados Los casos Y sería bueno Que esos casos Sean los más representativos Si no los otros Pero sindicalista Que vos ponés Su nombre En la mesa Es muy raro Su 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 pasar Digo La forma Que maneja Los Los gremios La forma En que ganan Las elecciones Las fortunas Que algunos casos Dejan Dejan ver Algunos sindicatos Se condicen poco Con la actividad Del trabajador Que llega después A representar A los A los A los Trabajadores Justamente En lo que es Su vida personal Y también En el Poder De los Sindicatos El caso De Santa María Digo No solamente Son Sindicatos Aparte Que uno Necesariamente Tiene que Ubicar Con el Gobierno Con el Kirchnerismo O aliados A tal o cual Fuerza política Parece que es algo Que es Exorbitante De Algún partido Político Antes se relacionaba A los sindicatos Claramente con el Peronismo Entonces uno Podía ligarlo Bueno Es un poder Oculto Del peronismo Pero hoy por hoy Trabajan con todos Los partidos políticos Pero lo que se repite Con todos los partidos Políticos Es esto Es esta condición Que te hace Por lo menos Sospechar Sobre cómo Obtienen los fondos Qué poder manejan Fíjate que Tiene mucha Muchos puntos De contacto Lo que es Una organización Sindical Con lo que es La organización De las barras bravas Y además De usar la mano De obra De las barras bravas Para una cosa O para otra Las barras bravas También Arreglan siempre Con el gobernante De turno Nunca Se quedan afuera Y obviamente Que también allí Se juegan posturas Mafiosas De cobertura De jefe Y hay mucha plata De poder Son un poder real Exactamente Eso dentro de los clubes Y dentro de la política El poder sindical Efectivamente Hay algunos dirigentes Que yo creo Que son contados Con los dedos De una mano Y Qué bueno Que son más líricos Digamos Que uno no puede pensar Siquiera Que metieron alguna vez La mano en la lata Pero Desgraciadamente Son contados Son mínimos Pero bueno Ahí están La democracia sindical Nunca se pudo lograr Yo creo Que un paso Sería ese Como para empezar A transparentar El sistema Que haya real Democracia sindical Yo coincido Yo coincido Pero me parece Que lo de real Se hace difícil Porque no conozco Yo De las que he visto Ni grandes Ni chicas Una sola asamblea Que no esté digitada Si tal cual Entonces está todo Preparado Como para que gane Siempre el caballo El comisario Y te hacen creer Que democráticamente Se votó Si es cierto Pero bueno Son los males Del sindicalismo Que en otros lugares Del mundo Se repiten Pero no con tanta Impunidad Exactamente Hay más controles También Son sindicatos Con historias Menos ligadas Quizás A los partidos políticos Y menos Son sindicatos Que responden a eso Al objetivo De respetar Más a los asalariados Vos hablabas De Víctor Santamaría Y eso va a traer cola No te olvides Que Santamaría Es el presidente Del PJ De la Ciudad de Buenos Aires Con lo cual Va a traer cola Política Más allá Que es el Secretario general Del gremio De los porteros Pero Del otro lado Tiene una banca Importante Bueno Hoy por hoy Está apoyando Desde ya La lista de Filmus Y obviamente De Cristina Con lo cual Esto va a traer Seguramente Algún ruido Adicional Dentro de la campaña Bueno Y hablando de Cristina Ayer dijo Tres, cuatro cosas Que a mí me llaman La verdad Algunas la atención Dice Bueno Hubo corruptos En mi gobierno Pero Los corruptos Individuales No tienen por qué Encasillar A todo el conjunto Bueno Un modo de defenderse Después dijo Que ella nunca sintió Ambición de poder Yo Tengo mis dudas Pero lo dijo Sí Y la tercera definición La que a mí más ruido Me hizo Fue Yo nunca fui kirnerista Fui Y soy peronista Y bueno Estás llamando Pajarito llamador Pero parece que Se ha dado cuenta Se ha dado cuenta Que ella hizo Todo lo imposible Por romper el peronismo Si hubiera hecho Un whatsapp peronista Cristina Seguramente Los últimos mensajes De whatsapp Le dirían Tal Ha salido del grupo Ha salido del grupo Probablemente Probablemente Bueno Pero está hablando Y también es interesante Escucharla Porque ella misma Se está jugando ahora Mucho En esta elección Exacto Desde los fueros Hasta La necesidad Por haber sido Presidenta de la nación En dos oportunidades De no perder la elección Y el futuro El futuro Más allá de la cosa puntual De los fueros Que es cierto Hay una avanzada Judicial importante Ahora también Admitió en este reportaje De ayer O en esta conversación De ayer Que ella No buscaba ser Candidata ahora ¿Le crees? ¿No le crees? Muchas novedades En el Senado Ayer La ley De responsabilidad Empresaria Volvió 65 a 0 A la Cámara De Diputados Y si La Cámara De Diputados Quiere imponer La versión Masista Que había sacado En la oportunidad Anterior Debería conseguir Los dos tercios Para ratificar Aquella sanción Y que se convierta En ley Me da la impresión Que no le van a dar Los números Al masismo Y que en este caso Tejió muy bien Federico Pinedo Fundamentalmente Con Miguel Pichetto Para que el Senado Baje Estas cosas Que la OCDE Realmente no toleraba Porque eran Divergencias Muy muy fuertes Con lo que se pedía Claro Así que ahí Una batalla Aparentemente ganada Por el oficialismo Va a traer Claro Y esto en todo caso Presagia que puede venir Después de octubre Por lo menos Durante los primeros 6 meses Después de Odirán Si Le sirvió igualmente A masa Como punto de campaña En su momento Recordemos que se hizo Mucho ruido Con esto Y bueno Muchos anticipaban Que quizás no iba a prosperar Cosa que No prosperó Y además De modo contundente Porque Me contaba ayer Un colega Que estaba cubriendo Esa sesión Que una senadora Muy ligada al kirchnerismo Que terminó Votando a favor Si Fue muy crítica Diciendo Bueno Los de la OCDE Ahora vienen por esto Después vienen a imponernos Un plan económico Tal como se hacía En otros tiempos Con el Fondo Monetario Pero se quedó allí En la crítica Y finalmente La ley pasó Ya te digo Con un Con un volumen de votos Impresionante Apabullante Otra novedad Que si te interesa tratarla Si no le damos manija Después Tiene que ver Con un dato político Que también pasó en el Senado Me hiciste acordar Que no lo mencioné En el programa Que es la salida De Ángel Rosas De la presidencia Del interbloque Yo lo conocía Desde antes de ayer El tema Aparentemente A Rosas Le habría molestado Que el presidente Fue a Chaco Sin avisarle Y entonces No se hizo presente El otro día En una reunión Interbloque O algo por el estilo Que convocaron Y antes de ayer Había presentado La renuncia Del interbloque Cambiemos No del bloque De la UCR Exactamente El interbloque Porque claro No quiere convivir más Con el PRO Adentro del Senado Es un dato político Que no hay que dejar Pero va a ser un poco Un poco más cuidadoso Con sus aliados Con sus formas Decís vos Y sí Porque si bien Te ningunean Viste que no se note Puede ser Llámalo por teléfono Decirle Mire Senador El presidente Viaja a su provincia Aunque no le diga Quiera venir con nosotros Pero avisale Hay una forma De ser del PRO Que esto te lo dice Todas las personas Del PRO Con las que hablás Fuera de micrófono Obviamente Que no se condice Para nada Con la forma de ser De los tradicionales radicales Coincido No soporta Coincido totalmente El PRO Al típico perfil Del dirigente radical Lo cual genera Y al revés Y viceversa Sí, sí, sí Es de ida y vuelta El camino Algunos radicales Más Es un tema de piel Algunos radicales Más allornados Se suelen tragar el sapo ¿No? Claro Pero en los que son Más tradicionalistas Sí Bueno Esto no se le ha pasado A Ángel Rosa No se la bancó Tal cual Bueno, don Hugo Bueno Bánquese la a usted Un gran gusto Ya arrancamos Con periodismo a diario Le aviso Al amigo Javier Martínez Que no va a haber Comentario editorial Muy bien Porque hoy no tengo No tengo opinión No tengo ganas Chao Hasta mañana Chao Para que podamos denunciar Narcotráfico Y corrupción policial De forma anónima O robos Directo a una fiscalía Desarrollamos Seguridad Provincia Una aplicación Para que vivamos Más seguros Ingresá en www.gba.gov.ar Barra seguridad Y descargala a tu celular Buenos Aires Provincia Entre todos Podemos Más En septiembre Mirá todos los programas gratis Que podés disfrutar en la ciudad Ciudad Emergente Conectados VA Festival de Reggae Bienal Arte Joven Estrellas en Calle Corrientes Expo Colectividades Música en el Rosedal Mini Centro Feria de Mataderos Reserva Ecológica Y muchos eventos más Entérate más Entrando en www.buenosaires.gov.ar Barra disfrutemos VA Siempre Hay algo para hacer en la ciudad Buenos Aires Ciudad Vamos Buenos Aires Guachiquitere Soy Paula Pareto Yo disfruto del judo Y esa sensación De poder más Más Y más Pero también existen Otras formas de sentir placer Que te dejan roto Y vacío Como la adicción Que no te deja elegir Y al final Tampoco te da placer Llámanos al 0800 222 5462 Y trabajemos juntos Para poder ayudarte Elegí disfrutar la vida Es un mensaje De la Cámara de Diputados De la Provincia de Buenos Aires Que bien la hiciste Doble parrilla Arriba y abajo Y con dos chimeneas El mejor tiraje Frigobar anexado Y el matrimonio ¿Cómo viene? Más enamorados que nunca Nah, pues yo te hablo Del chor y el amor Sí, ese es el matrimonio Con los préstamos personales Suba del Ciudad Tenés hasta un millón de pesos Para hacerla bien Banco Ciudad Te quiere ver crecer La oferta corresponde A la cartera de consumo Sujeto de evaluación Creditiza, consulta Detalles del producto En bancocidad.com.ar La tecnología y su uso responsable Es un compromiso de todos Por eso Telefónica Acompaña formando adultos Y niños En su uso responsable Porque sabemos Que además de brindar El mejor servicio De tecnología Y conectividad segura Es nuestro compromiso Que sepamos Cómo usarlos responsablemente Para que estés conectado Sin desconectarte De todo lo demás El buen uso De la tecnología Nos une Nos cuida Y salva vidas Telefónica Si sos vecino de Tigre Estás protegido Solicitá sin cargo La instalación Del botón de pánico domiciliario Alerta Tigre Casa Protegida O descargá gratis La app Alerta Tigre En tu celular Para estar conectado Al centro de operaciones Tigre Y enviar alertas En caso de delito Siniestro O emergencia médica Para recibir asistencia De cot, set O bomberos Para más información Comunicate al 0800 122 Tigre En Tigre Seguro la pasás bien Cuando la historia Comienza a tejer Su trama de olvido Cuando el recuerdo Se torna borroso Cuando todo pasa Pero el mañana Se sigue resistiendo A llegar Solo quedan las tendencias Porque el mañana es hoy Y el hoy Acaba de escurrirse Lentamente Entre nuestros dedos Pablo Galeano Tendencias Solo tendencias Desde Buenos Aires Transmite LRI 224 AM 1220 Ecomedios